Los 50 diputados y los 14 senadores del Frente Amplio fueron convocados a declarar ante un juzgado por la demanda de un particular que invirtió en Pluna. Este entiende que la ley aprobada es inconstitucional. Según el diario El País, la citación a los legisladores se hace por su responsabilidad como funcionarios públicos. El particular que invirtió 60.000 dólares en acciones de Pluna estima que la norma agrede los derechos adquiridos sin un trámite expropiatorio ni el pago de una justa y previa retribución. La citación causó sorpresa a los parlamentarios. Un inversionista cuando invierte en una empresa privada tiene riesgo. Si el Estado era dueño del 25% y se olvida que el propio Estado estaba en juicio por más de un aspecto con el socio mayoritario, me parece que fue una opción de riesgo que tomó el señor y tenía todo el derecho. Supongo que los próximos días, la semana que viene, un poco se marcarán las pautas de qué forma responder a este insólito hecho. ¿Hay una invasión del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo? Yo no, digo, a mí fue lo primero, o sea, si uno mira esto y dice, pa, o sea, la acción legislativa se puede judicializar, pa. Es como que suena extraño, ¿no? Por lo menos suena extraño, pero bueno, yo soy, no me gusta demonizar a nadie. El primer respeto a este señor, aunque de pique me parece que invirtió para tener un buen interés en algo que era de riesgoso y ahora está, o sea, me parece que es una actitud que yo de repente no comparto. El cédulón fija como fecha el próximo 18 de octubre.